Bueno, vamos a hablar ahora de algo que ha sucedido hace varias semanas en Chile. Esos incendios que se han registrado realmente terribles, que han preocupado a toda la región. Bolivia se ha solidarizado justamente con todo lo que estaba sucediendo con el gobierno chileno, sobre todo con quienes han sufrido pérdidas en estos incendios. Pero Bolivia ha estado presente y quiero presentarles a mis invitados. Bienvenidos, un placer tenerlos acá. Richard Arana con nosotros. Richard Arana, coordinador de la Fuerza de Tarea Humanitaria. Está Rosario Rodríguez, coordinadora de equipo de intervención psicológica. Bienvenida. Y César Urquiola, técnico en ayuda humanitaria. Bienvenidos, un placer tenerlos acá. Un trabajo árduo. Así es, Priscila, muchas gracias por la invitación. Y creo que es bastante importante conocer lo que voluntarios hacen por Bolivia. Pero también pueden salir de las fronteras y poder dar este tipo de apoyo. Pues ha sido un incendio que realmente ha sobrepasado históricamente todo lo que había pasado antes Chile. Pusimos a disposición del Consulado de Chile en Bolivia esta ayuda. Y con la red que tenemos de coordinación y organizaciones locales allá en Chile, pues pudimos llegar hasta allá y brindar todo este tipo de apoyo en dos áreas. Es un área de asistencia humanitaria a través de la planificación y la recuperación post-desastre. Y también apoyar con los equipos de intervención psicológica. A ver, cuéntenos un poquito la experiencia, por favor. ¿Cuántos días han estado allá? 15 días hemos estado, Pris, en la movilización. Hemos tenido auspicio de una institución, una organización boliviana que nos ha ayudado a trasladarnos hasta Iquique. Y de allá hemos conseguido el apoyo tanto de bomberos e instituciones allá también que nos han apoyado para llegar hasta el lugar. Hemos estado al sur exactamente de Chile, en las poblaciones urbanas y periurbanas donde ha habido el incendio que ha sido devastador. Poblaciones que realmente han perdido absolutamente todo. César, ¿cuántos fueron de ustedes? Fuimos siete personas, siete voluntarios que se desplazaron acá. Entre la fase de coordinación ya estuvimos algunos días acá, como bien lo mencionaba con el consulado y todo el tema. Y siete personas estuvimos trabajando durante los siete días divididos en dos grupos. Uno el equipo de psicología en emergencias y el otro equipo de la asistencia y la ayuda humanitaria. Ahora, ¿alguna experiencia que te ha marcado en este incendio? Me imagino que debe ser muy difícil, ¿no? Tener las llamas ahí y no poderlas controlar. Sí, es duro, sí es duro. Miren, nosotros llegamos ya a la región del Maule exactamente, a Constitución y a las poblaciones de Santa Olga, Empedrados, Carrizal y algunas más. Fue dura, fue dura. Sin embargo, la organización tiene experiencia. Ya el año pasado estuvo igual un grupo de voluntarios en el terremoto de Ecuador, en Pedernales exactamente. Y pues la experiencia que se tiene de Santa y pues el momento que se vive ahí con las personas, sin duda, es algo que marca a nosotros. Richard, a ver, cuéntanos tú, por favor, algo de la experiencia de llegar a este lugar y ayudar a la gente damnificada. Fueron miles, ¿verdad? Así es, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en Santa Olga para empezar a encontrarnos con bomberos. Allá todos los bomberos en Chile son voluntarios. Y saber de que han llegado más de 150 voluntarios a trabajar, se reunieron de otras regiones, llegaron a ser 350 voluntarios trabajando todo el día. Hemos estado también rindiendo honores en el lugar donde murió el bombero voluntario de Talagante. Estuvimos trabajando y brindando apoyo a los compañeros de los carabineros que habían muerto en la zona de Putú, también en el incendio. Saber que personas que han estado dispuestas a arriesgar sus vidas, mientras las personas salían evacuando, pues había voluntarios que entraban y que justamente estaban dispuestos a sacrificar su vida. Y entre ellos carabineros, por ejemplo, que se quedaron a sacar a las personas, lesionó a su compañero y decidieron no dejarlo a su compañero. Entonces son cosas que creo que marca bastante, se demuestra bastante la solidaridad que hay en el pueblo chileno. Tanto con nosotros, a un principio creo que es importante decirlo, nos decían, ¿qué van a ir a hacer por los chilenos? ¿Quién les decía eso? Bueno, trabajamos en un momento en recolección de fondos para poder ir y mucha población, casi de cada 10 personas, 3 nos decían, ¿qué van a ir a hacer por los chilenos? O sea, la solidaridad no era lo que reinaba en ese momento. Sí, sí, justamente. Y a veces la sensación del Boliviano de que nos marque frente a este tipo de situaciones y no trabajar sobre temas humanitarios que deben ser los primordiales en el momento de una emergencia. De seguro, cuando hemos llegado ya a Chile, pues hemos tenido un panorama totalmente diferente, autoridades, la ONEM y el Ministerio de Salud, agradeciendo el apoyo que estaban recibiendo, con bomberos que nos han recibido en sus cuarteles para poder trabajar, nos han apoyado en la movilización. Y pues bueno, hemos tenido un trabajo bastante coordinado con una ONG allá, psicólogos voluntarios, la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias, el Ministerio de Salud, muchas instancias que han sido parte en este proceso y que realmente nos hemos sentido parte de ellos y que además se ha notado que el espíritu humanitario va más allá de las fronteras, más allá de las banderas que tenemos, sino es un tema de que nos une el salvar una vida en el momento de una catástrofe. Rosario, en Chile, ¿ustedes sintieron algo así como lo que les pasó en Bolivia cuando pedían dinero para poder viajar, hacer esta ayuda, esta actividad voluntaria? No, Priscila, realmente nos recibieron con los brazos abiertos, se podría decir, recibimos toda la colaboración. Y agradecidos, me imagino. Demasiado, demasiado, Priscila. La gente chilena allá, desde que llegamos, apenas decíamos que éramos bolivianos y que estábamos yendo a apoyar y cuando recibíamos el apoyo de ellos, en qué los ayudamos, qué les llevamos, tanto así como te comentaba, el transporte, por ejemplo, de los bomberos, cómo nos recibieron, nos ayudaron en el transporte para llegar hasta las localidades donde no llegan movilidades. Allá hay casas que están sumamente alejadas, una a 15 minutos de la otra, que en realidad perdieron todo y hemos tenido la posibilidad de llegar gracias a la gente que allá nos ha colaborado. Cuando suceden este tipo de tragedias, uno siempre va aprendiendo cosas. ¿Qué aprendiste, César? Sin duda, sin duda la solidaridad con ambos países. Si bien hubo comentarios de la población que nos ayuda, como lo comentaba Richard, salimos a las calles porque nosotros somos voluntarios, ¿no? No hay una organización, una instancia que nos apoye en sí. Salimos a las calles con las ratitas a pedir unas monedas para que nos ayuden en el transporte o en la misión que tengamos y la gente nos decía, hey, sí, ¿qué vas a ir a hacer ahí los chiles, chilenos, que me devuelvan el mar? Pero aún así daban, aún así ayudaban y nos decían, vayan, vayan, ¿no? Y lo mismo allá, ¿no? Y entonces lo que me queda es esa hermandad que hay entre pueblos, entre naciones, entre países, más allá de los temas políticos. Qué bueno, de verdad, que más allá de toda esta tensión que hay en relación a la demanda marítima, la prioridad sea lo humano, lo solidario. Y ustedes son una imagen de eso. Porque el hecho de que bolivianos se hayan trasladado a ayudar a los hermanos chilenos, porque en realidad somos hermanos, ¿no? En un momento tan difícil, es un ejemplo del valor que tiene nuestra gente. Así que gracias por hacernos quedar tan bien. Gracias. Muchas gracias. Pues para nosotros es muy bonito poder dar justamente esto, ¿no? Mostrar este sentido humanitario, formar más voluntarios, que siempre es importante. ¿Alguien te puede acercarse para formar parte? Sí, nos encuentran vía redes sociales como Rescatistas Unidos Sin Fronteras. Y pues bueno, además mostrar que el voluntario es bastante respetado a nivel internacional. La organización ya tiene emergencias internacionales. Estamos moviéndonos a nivel de instituciones que tienen un financiamiento, incluso de gobiernos, de estados. Y esta vez lo hemos hecho con el apoyo de Amazonas, de bolivianos que han dado peso a peso para poder apoyar. Organizaciones que se han ido sumando en el camino para poder hacer esto realidad. Y que pese a eso hayamos cumplido con todos los protocolos. Protocolos que piden autonomía de trabajo. Protocolos que piden niveles de coordinación con autoridades. Y todo ese proceso lo hemos hecho. Hemos dejado un informe allá. El mismo informe que vamos a dejar acá en el Consulado de Chile en Bolivia. Como una contraparte decir, este ha sido el impacto a tantas personas. Hemos necesitado este tipo de ayuda. ¿A cuántas personas? Pues tenemos más de 200 personas que hemos trabajado con grupos voluntarios, bomberos, familias que hemos llegado a trabajar con niños. Teníamos un equipo que trabajaba solamente con niñas. Si veíamos en las fotografías, ¿no? Sí. Y bueno, el trabajo era ese. Llegar a donde veíamos la necesidad con las organizaciones de salud. En Santa Olga que han sido más de mil viviendas quemadas. Familias que están viviendo todavía en albergues. Es un proceso que va pasando. Claro, recuperarse es un proceso largo, ¿no? Y han sido golpeados por un terremoto también ellos. Entonces, eso es un golpe tras golpe. Y obviamente hay una afectación. Así es. Rosario, ¿alguna dirección, teléfono en Facebook? ¿Cómo los ubicamos para conocerles su trabajo? Y estos jóvenes que también quieren ser voluntarios puedan acercarse. Claro, con mucho gusto. La invitación está. Tenemos la página en Facebook, Rus Bolivia. Y el correo también, Rus Bolivia, arroba hotmail punto com. Ahí van a ver las actividades que las... Algunas actividades que las mostramos. Muchas no se muestran porque por ética y por el trabajo también que hacemos se guarda de reserva, ¿no? Pero en general las que se han hecho públicas están ahí y las referencias también. No tiene nada más que escribir. Tener el compromiso de hacer su voluntariado y el de servir a la comunidad, a los hermanos. Eso es lo más importante. César, háblale a los jóvenes, por favor, que te ven seguramente y dicen yo quiero ser uno de ellos. ¿Qué les dices? Con gusto. Para todos los jóvenes que nos ven desde sus casas, desde donde estén, para el voluntariado no hay edad, ¿sí? Muchas veces se cree que el voluntariado es un hobby o un pasatiempo. No es así. El voluntariado se forma y es profesional en lo que hace, ¿sí? Entonces, están totalmente invitados. Pueden comunicarse. Les doy el celular 775-11943 o al 720-17611 para mayor información. Todavía estamos aceptando voluntarios para ir formándolos. Se capacitan en distintas áreas y ya de ahí ellos escogen su especialidad. Y pues, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer haber contado el trabajo que ustedes hacen también. Gracias. Gracias, Priscila. Muchas gracias y felicidades.